Yo les he tracado ya con una obra importante, sus poemas han sido incluidas en antilogías tanto en México como en España, en el cual ahora en diversas revistas culturales de México y ha publicado al menos una media docena de libros de poesía entre los que se cuentan Último turno, El huracán nos pasa, Estaciones restauradas, Ojo de patio y fenómenos. Sin más, les cedo el micrófono a César, espero que tengamos una velada memorable estoy seguro que tendremos una velada memorable y que la disfruten mucho. Muchas gracias. Gracias Héctor por este, el director del Centro de Creación Javier Villarrutia que es ya nuestra casa y bueno, gracias aquí en la mesa tenemos a Beatriz Saavedra y Ana Godoy, ya importante. Quizás voy un poco a irles platicar, vamos a ir haciendo una pequeña reseña del libro. Yo creo que este libro, ahora se presenta en español, se llama Seguís a las Palabras y se basa un poco en que la semilla de una lengua se inserta en el recipiente de otra como una muñeca rusa, cuando se abre se descubre en su interior al doble. Es gracias a esta difurcación del lenguaje que la poesía da frutos inesperados. Bajo influencia de Italia, nace Jan Portante, así lo pronuncié a él, Portante, desde Pautin, porque es la sentencia italiana. En este, nace en este país multicultural, por sí que es Luxemburgo, con un lenguaje que fue copiado, que los alemanes copiaron, el lenguaje de los francos, para condensar su propia voz, finalmente, en el idioma aprendido desde pequeño, el francés. Entonces, el francés es el principal vehículo donde expresa su visión particular de un mundo aumentado, a veces complejo y contradictorio, pero con posibilidades infinitas. Como lo expresa en el poema Muñecas, qué palabras del sueño, un verdadero sueño, y qué palabras de un país, un verdadero país, y de una lengua, una verdadera lengua, las palabras mienten de un sueño a otro. Para hablarnos un poquito más sobre la obra de Portante, tenemos a Beatriz Avedra, voy a leer rápidamente algunos semblanzas de su currículum, nació en Culiacán, Sinaloa, actualmente radica, desde hace varios años, en la Ciudad de México, fue finalista del concurso Vivir Soñando, en la vida de España, ha participado en numerosos talleres de poesía en México, Argentina, donde tuvo una mención por su poema Despacio, y ha presentado varios libros de poesía, como son Luz de otra sombra, y ahora actualmente Noche Última, que va a ser editado en Floricanto, en este año. Entonces, Beatriz, Salve.